Hoy quiero agradecer a mi compadre el Burra que nos hizo una invitación después de tantos años cada que veníamos siempre se ponía hasta la madre mi compadre y bueno José no va a ser la excepción hoy también se ponía hasta la madre mi compadre el Chiquimix porque ya tiene rato que no toma conmigo ya tiene rato que no convive ahí estamos trabajando, sonido chambacú en muchos rincones y bueno hoy quiero agradecer a mi gran amigo Ambris al Burra, al Peluchín a José no se vaya a quemar los dedos a toda la comitiva de antaño simoneros de bolso colorado que bueno pues hoy están haciendo este gran evento para que toda la banda de una manera sabrosa disfrute y baile voy a empezar de menos a más porque tenemos una larga programación de aquí hasta que nos corra hasta que nos corra mi compadre el Burra que va a ser pues un poquito tardecito siempre y cuando la banda se la lleve chingón y controlado como debe ser vamos a arrancar jóvenes hoy nos acompaña Juanito también de la vieja generación simonera ya no Juanito hoy así se dejó venir para acá en este día para toda la banda que viene de Naucalpan fuertes saludos especiales a mi compadre Chiquito le he visto ahorita que lo vea bien a mi compadre que gusta que ya anda otra vez por acá dando lata dando ritmo dando sabor con toda la banda solidera vamos a empezar y vamos a ponernos a bailar porque a eso venimos esta es la máquina de los sonidos hoy llegamos con parte de la producción que estamos dando de conocer a la gente que le gusta la música sabrosa en México vamos a arrancar y lo vamos a hacer sabroso para que se ponga a bailar toda la banda que está bailando mi compadre Peluchín le mandamos esta rola sabrosa este tema se la va a dedicar de una manera sabrosa muy especial a todo el personal de esa zona tan bonita bailadora tan peruana vamos a tocar de todo para que toda la gente baile de todo un poquito sabroso despacio despacito vamos a empezar ahí va te quiero tanto vida mía que bonita canción esta noche para el Belón el bolo llegando de San Agustín siete metros y metas te quiero tanto vida mía el bolo es el compadre Jarteles te quiero tanto vida mía mira que bonita rola te quiero tanto te quiero tanto ¿por qué? te quiero tanto para todos mis chamacos del Cibotaxi la banda Cibonera esa noche la página de San Agustín en Catepec mira que bonita rola vida vida que te tierra me me muero si no estás en las zonas de la fresa sismo infame vida vida Juanito los curiosos Te necesito El callanzante dedicado para el lungo voz Ven que me muero Si me muestras Que le da mi compadre al golo de los padrotes Mi comadre Fanny Ahora si ya son mis compadres chicao Chalo Al más vagante de Taucal para el sitio ¿Cómo dice? DJ Maggi Si me muero Te extraño vida mía Si me muero Te necesito Te extraño tanto Ahí va el nombre de los audífonos Ahí está presente mi compadre Y toda la organización Bienvenidos Te amo tanto vida mía Vida Te necesito Venga Paraguay 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 Hasta la voy a cambiar ¿Dónde está el ingeniero Pedro? ¡Ven a ayudar! ¡Ven a decirlo por favor! Vamos amigos, vamos a continuar adelante con la gente que está gozando de esta noche contentísimo de la vida, regresar con todo el personal que ya está de este lado bailando y participando, baila y goza con el Mayín ¡El Cibole! ¡Vamos, no, pues fuiste el primero! Fuiste el primero para los hijos de mi comadre Chiquibix un saludo especial al famoso Choche ya de los primeros chamacos que les salieron loquitos a este cabrón pero ya se portan bien ¡Qué chingón! Bueno, un saludo 11 de mayo regresamos con los monaguillos ya hace falta regresar allá con la gente de San Juan San Juanito de Aragón son moricuas para el Moz y la gente de Atizapán de Salsagocha para el amigo Diego Luna y los padrotes de la Martín Salsera que ya están bailando y gozando en esta noche ¡Vámonos con lo que sigue! ¡Vámonos con otro cañonazo! ¡Con otro cañonazo tropical! para bailar y gozar esa melodía va dedicado de una manera sabrosa a los de Naucalpan tenemos a gente que viene de diferentes puntos y eso nos agrada porque así nos podemos rifar unas buenas rolas la gente de la rueda se puede poner bailar chingón cubano, chino, bola, venancio Lalo 990, Villegas el burro no me deja trabajar ¡Vaya! ¡Sacé alguien que no me deja trabajar este muchacho! Ahora sí, vamos a abrir la rueda y vamos a hacerlo como debe de ser poco a poquito subiendo el ritmo a la temperatura porque ahí llegó ¡Pablito Bambolet! ¡Venemos sus amantes a la noche! Para abrir a Villas y de su papá y compadre Choche ¡Es a Cali! ¡Cali es Cali! Allí está mi hija Claudia de Tepito ¡Arrúmbala! ¡Ahora va! ¡Eh! ¡Ey guajo! ¡Ya me trajo! ¡Oh, mani! ¡Astá para el chico y los maitoninos presentes! ¡Me trajo! ¡Para el gol a la serie es Hidalgo! ¡Me trajo un loro! ¡Ey es Hidalgo con hoy y el comardeja! ¡Ahora nos vemos el próximo viernes! ¡Ahora nos vemos! Con, 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 allá en la tumba, babo Con, 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 allá en la tumba, babo Ya me dio ese güey, ahí está la güera La comandante güera Venga los sabrosos señores, todos listos ya Estamos la familia de Eras, ya la saludera La guagüina me trajo Llegó sensores para tu celular, el amigo Paco La guagüina me trajo 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 Con, 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 allá en la tumba, babo Está para el pecado Alexis Saucedo El licenciado, 100 casos La meten nueve Con, 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 allá en la tumba, babo Con sabor Para usted que la familia de Eras, habana San Andrés Con, 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 llegó la rumba, babo La beca un pala con tumba Viene mi compañero y como baila Con, 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 allá en la tumba A la tumba, babo Cabroso me está escuchando Llegó el cochino de los ganos y cuñados Desde el pecado Con, 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 allá en la rumba Acabando, acabando Acabando, acabando Con, 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 allá en la tumba, babo Arriba Colombia para mis mexicanos, papasito Con, 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 allá en la tumba Afina rumberito, afina tu montón 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 Para los tracanes, el disco Sandy La princesa talibana y todos los haitianos Afina rumberito, afina tu montón 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 Afina tu bobo Afina tu bobo Afina tu bobo Afina tu bobo Ahí va el bobo Afina tu 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 bobo Para mi compadre el chico se lo canta Y para su esposa, con todo cariño Ay, con, 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 ahí en la tumba vamos Si me llevas la rumbita, yo me llevo en la voz Con, 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 ahí en la tumba vamos Acábala Ay, con, 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 ahí en la tumba vamos Acábala, maestro Este tramo dedicado al pelón y al bolo de San Arrucín Los vetos y las zetas Ajá ¿Y qué tiene? Ahí llegó mi carencita Ojeda Qué gusto verla por esos goles Sí, bueno, ahí en la tumba vamos Sí, bueno, ahí en la tumba vamos Sí, bueno, ahí en la tumba vamos Saludos muy cordiales mi compañito El famosísimo productor de Selvear El estilista profesional de mi compadre El Barraco A mí no me puede cortar el pelo Porque ya no me sale Pero algún momento mi compañito el piña Saludos a toda esa delincuencia Para Palo de Coco, para el chino Y todos los labios de arbolitos Saludos a mi compañito el chino Para el famoso chiquis de Laucalpa Ya tenía rato que no lo veía Qué bueno que estaba visitando a la banda de esta zona En un lleno bastante impresionante Contento Ya tenía años que no veníamos Que veíamos un baile de esta manera De esta magnitud tan chula Que la gente está haciendo Que se vea bonito el programa Vamos al burra, chocha, peluchín Oye, ¿y el pinche peluchín ¿Dónde quedó, papá, el peluchín? Pero sí vino Tú no vas por pinche latoso Habla con el hambriz Pero nomás está aquí molestando En los consentidos Desde la casa, al chambriz A huevo La vieja escuela Son chamacos rucos Ya también tienen sus años Para Olga Princes de Martín Carrera El negro de San Agustín Betty Choche Sus hijos Tiran y Yamine de San Agustín Vámonos con otro tema Para mi compadre El gordo de los padrotes Que nos acompaña en esta ocasión Para mi compañita Fanny Le mandamos un saludo A la famosa presa Que ya no fuma ¿Ya no fuma o sí fuma? ¿Sí fumas? ¿De cuál? ¿De la chida o normal? No, como anda acá Juanito Lujurias y Marquitos Dije, todos esos güey Parecen de Corea Vamos con el acordeón De los acordeones que les encanta bailar Para el guarachito de... ¿De dónde? De Lagos de Morelos Ahí está el guarachito Un saludo a los de Peñón de los Baños Dados de Morelos Los dados Lagos de Morelos Dados, güey Amusado Palpelón y el bolo De San Agustín Siendo Rizados Betos y Betas Siendo Mayín Linares El Siboné Sonido Siboné Es muy buen rollo Vamos con el piano Vamos con el acordeón ¿Qué? Vamos con el piano Con el acordeón Ya llegó a localización Descerrados Para el caballero de la Chavis Valberto Vamos con el piano También loco y mi niño en brazos Vamos con el piano Mira mi compañero El wiki-wiki Y la copia mafia Las golpes mafias Vamos con el acordeón Echame la mano Mira no Familios Reyes del 82 Mateo, Elena y Dulce Andrea Ese video El Ciboné Sonido Siboné Edi Caso Vamos con el caballero de la Chavis Mira que bonito Chile recorrión Para el perro de la Alcántara Cuchitito Unos cuartos caribes es el del ser Don Caco y su pandilla Para Raúl el Clavioso Dale Raúl Le estaba leyendo mamá Venga dice Empiebla a sus malqueridos Pero Ciboné se le olvidó Vale, vale Amor y amor Ahí está mi carnal La famosa Joby A los caracteres Para mi niño el cancha Siempre con el pilota Una taca-taca Pensadillo Los carreteros Para mejarle el kio de Seasteca Echale kio Sabroso Son los que Señor Adán O que gusto de volverlo a ver Echale sabor Callos a mi carnal El candeloso Con el acordeón A la vez Le toca el piano y el acordeón Y dice Palomesa Olivia Chabú Casa llena De la escuela hermanos Trolos Bajón Ahí en la sección 36 Sonidos 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 Puro piano Qué bonito, baila la rueda Suéltalo, Miguel Suéltalo, Miguel ¿Ven con ese piano, ese acordeón? Qué bonito suena, maestro papá Esta noche para Paco y Alexis Bueno, pinche simonero Sonido simonero Es muy buen rollo Consuelo de piano Consuelo de piano que se escuche Puro plenito, Calecita Ojeda Son los carruseles, salud Calecita Ojeda Ponle la pena en la Calecita Ojeda Por favor, échame la mano Marín Linares El Siboney Bueno, reggaeton para el Hugo Boss Reggaetonazos Para mi chamaco en luna de la mechor Miski Todas las comisiones sonideros de golosas La esquina del movimiento Pico piano Calecita Ojeda La están chupando trastajista el cursi El loco, el cursi El rey loco Para la amiga Miguelón Polígono 3 Esta canzapa que el compote se va a secar Adriana, Paola y Valeria La señorita Maura San Agustín Juanito y el madrano Valle de Guadalupe Marín Linares Qué bonito, Lola Es el Nachito Zavala Patrizia Y con la gente de Santa Julia presente Se llaman los carreteres Famila Linares En los rumos sonideros La máquina de corazón Maquinazos San Agustín Mori Amor Y la vas a matar Para mi copa el gorro Allá en Tellez Hidalgo Con Mori El comadreja El Güero El Borrego Nos vamos en el año 64 En Tellez Hidalgo La feña no Sonido Marisol Sonido Cibola Todo gratis Si mamá Si Ya de la Mara Marita Vení Chocolatino ¿No? ¿Qué? Príncipe De Cocholate Ahí va Ahí va Un pinche de chapatitos Pura Pantitlán En la calle 3 Donde hay puro pinche de asesino Para Chile Para Chile Salvea El Güero Claudia El Piña La Patrona Buena Delincuencia Regalizamos Nos damos el aniversario Juego Como suena el piano Joby 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 Granda pedo otra vez Oye Oye Que rico Bueno piano Tienes con el piano Tienes con la reacción Eso para ayudar a Axel y Cristian Héctor y el Loco de la Florida Seca Se va a Seca Pianito Vamos con el piano Y en la corredor Pa' mi compadre Fanny Mi compadre Fanny Mi compadre Fanny Mi compadre de gordo Era Demaciel Que llano Que llano Que llano Su chocotito Se va Déjalo Tú tuviste tu época también Se va Salido el disco Salsa Ayer es su cumpleaños Ese es tu pequeño Qué bonita Guaracha Colombiana Can you feel my heartbeat Can you hear the song Coming ever closer Even though I'm gone I want you to see And I want you to know I am never far You are not alone Even in the darkness Even in the night Looking to the sky And then you see the light Anything you do And anywhere you go I am always here You are not alone I am always here You are not alone Y la vas a matar Perro Para Juanito Lufurias No se me ha quemado Los dedos Juanito Lufurias Para mi niño Chiligüini De los más simoneros De Azcaposar Con un chingo de tiempo Para que nos venga a ver Cabrón Dale que también Dejo las tocadas Del Cimo No chingues A todos mis canales Los Claudios Y en su aniversario Cuarenta y uno Próximos Veintinueve de diciembre Imagínense Va a estar mi compadre El Barraco Va a estar mi sobrino La Clave Y los Yun El cuarenta y uno Aniversario De esta invitación Mi compañero El chino Saludo cordial para él Y bueno jóvenes Hámonos con música Porque el tiempo Se nos va a ir muy rápido Y tenemos que ir A la ciudad de Puebla Mañana Tendremos que llevar Todas las malas A Puebla Hámonos en la coluna Por todo el chico Con la familia Espinosa Un año más En Siboney Con la Changa El Dandy Que ha comprado Y todo Completamente preparado Y mi canalito Dice Trapos Trapos O Grapos Llevamos audio Llevamos producción Arapos Arapos Es que no Ponen unos nombres Medio raros El Chambacuno Este está bien fácil Es así No, no Se te queda grabado Vale, pues Pónselo entonces A mi compadre Vámonos con una Salsita Suavecita Vámonos a Cali, Colombia Recordamos Una gran salsa Del maestro Jairo Varela Para el nombre De los audífonos Se me ha preguntado Tendrá bocina Sus audífonos O nada más Los tiene así Para que sea Un pinche personaje Hemos ido a Toluca A Tlaxcala Y se me le preguntan ¿Qué puede ponerse De los hombres De los audífonos? Pues ya es un personaje De sonidero hermano Chingón Chingón, chingón, chingón Amo Mi niña Maciel Porque es mi niña Maciel Mira que bonita Este es un caso De la vida real Alza a mi compadre Nunca toque las puertas Mi compadre gordo Para si ya son mis compadres Señor Adán Ese güey se va a tocar Ese güey se va a sacar Y la tocar Cámara tres dimensionada A la Milet A la Milet A la Milet Tú no tienes No tienes la culpa Memita y sus amantes Brando Y su padre no cumple A la Milet Tú no tienes No tienes la culpa Que tu niño Este llorando Y su padre no cumpla Fue tu inocencia Joven mujer Al dejarte convencer Dejo que tu madre No supiste obedecer Porque como Pedro Por su casa Aquel hombre se paseó Se engañó Se robó tu corazón Y lo que tú y yo Planificamos Un futuro realizar Sueños quedó al llegar Aquel hombre a nuestro hogar Queda un camino de piedra y filo Y la revancha Queda el destino Luz de cera Piedra Ella alcanza Justicia arriba Está la balanza Ella altiva Sigue tu vida El chiquis y su domadora Está perdida La mano fuerte Que hoy te fuese Para el menor y el bolo de salado Segura pares y rí Venos y venas No llores No llores Mi niña no llores No llores más Quienes alcanzará Para el francés No llores No llores Famosos de la rumba No llores No llores más No llores más San Juan de la Ronda Mario Salsa Metro Vamos Díganme allí Aquí ya se hace Se pincó pajaritos en el aire Y nunca más Esta noche nos acompañan Los cabritos Que bonito es Cabritos Y no se quedó Con pajaritos en el aire Tu hermano Basta la vacanza De a Tizapán De Zaragoza Abuela La banda De a Tizapán Que donde sepa Se muere la vieja estela Para pagar El chiquis y ser Salud Para Dios Su adoración Almas vacantes Se nos calman Sigo peruanos Su 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 Ana Milé Ana Milé Ana Milé Sabroso Dime mamá Dime mamá Mágin 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 Nárez El Simón Mágin 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 Ajá Mágin Caray Tienes movido Pero falta el pomo Bueno ¿Qué? Sí, barra Dime mamá Papá Sándalo Nauzito de Carqueté Mira García Sí, mi niña ¿Quién? Ahí está mi compadre El diablo Bienestar con las cocas Para mi Alexis Sausano El necesario Cien casos Mil casos perdidos Dale parcerito Ok Quema Ay, pin Ya le moví a mi compadre Díselo mamá La mano de Miguel El Romínguez El Virallo y el Chaparro El Farruco El Totas El Jimmy El Gómez El Ico Tromón El Chico de Salvea La Iguala Claudia El Piña La Patrona Delincuencia Gaiusada Pásame ese saludo Estamos en Fally TV Au Estamos en Fally TV El Chupio El Chupio El Gabo Puro Se hace acá Para Diego Laguna El Amigo Ricky Se pintó pajaritos en el aire Era un chingo de gente Comadre No chingues Se pintó pajaritos en el aire Para el Chupino Y el Palmarto Jugar volvió Se vio con el Cibos Con todo lo que a mí me propuso Chaparro Con mis paparitos en el aire Y todas las ganas que tengo de nada valió Pajaritos en el aire Que cine para acá Que discoteca paña Pajaritos en el aire Que viaja a neva Pajaritos en el aire Bufón se salió con la jugada Pajaritos en el aire Como en los cuentos de hadas Todo quedó en nada Pajaritos en el aire Ese cachito me gusta Último cachito de lo que me gusta Puro mal portado Vean que venga quizás Oye Adiós los cachongos Que lo hizo cachonga Digo rumera Manolo Vinci Necesita La cachongomanía ¿Dónde está la cachongomanía? Se pincó pajaritos en el aire Una casa de locos No es Se pincó pajaritos en el aire El chico del pelo duro Se pincó pajaritos en el aire Y todas las ganas que tengo de nada valió Pajaritos en el aire Ahí está el noble Que dijo el noble Que dijo que vaya Para el pelo y los más queridos Que viaja Que viaja a Nevada Y al final el bufón se salió con la jugada Como en los cuentos de hadas Todo quedó en nada Y todo bajaritos en el aire Que rico Ana Miguel Lilo Baturna Príncipe Miriam No, esa Miriam, güey Perdona, es que está ciego ese bicho haitiano Y le gusta que le den por allá Pásame ese por favor Echame la mano, ingeniero Bueno, estamos tocando sabroso La gente se la pasa bien chévere Pero luego se va bien lento Ahorita se fue bien rápido Quiero invitarnos para la gente de Texas Hidalgo Vamos a estar este viernes 24 de noviembre Con mi gran amigo José 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 Visteño En Simoley con toda su producción Ayer nos vemos Arroz o más mole Ayer nos vemos, solo gracias Texas Hidalgo, viernes 24 de noviembre En Simoley, completamente confirmado Ayer nos miramos, somos invitados Saludos para el que anda promocionando Ya, su bonito lugar Donde, pues, ahí está surgiendo Todo lo agasajo para tu celular Vamos a regresar Después de un rato de no ir a Tepito Pues ya Nos convencieron Casi ya nos gusta ir a Tepito Porque es bien temprano Nos pagan a las 12 del día Y vendremos a las 9 de la mañana Imagínate cuánto tiempo duermo Pero ahí nos vemos El próximo domingo Ayer nos vemos con Tiferadas Doble S En el barrio de Tepito Lleguen temprano De 12 a 5 Nosotros llegamos como a las 3 Seguimos bailando Vamos a enseñarnos Esa cumbiecita sabrosa Para todos mis amigos de Telles Están preparando la barbacha Para el próximo viernes 24 Como se ya dijeron Que se van a empezar con la barbacoa Vamos a empezar con una cumbia sabrosa Al destino de Polibio Mayorga Soltan la papá Pónsela ahí En las salas de Cristo ¡Ay, Cristo! El Cristo del interior de los milagros ¡Arre! Polibio Mayorga Compadre Chiquimix Este tema se la voy a dedicar A los cabritos Mi amiga Carica Ahí, ya la vi ¡Pono cabrito! ¡Rox! ¡Verdad, Rox! ¡Vale, papá! ¡Nubia! ¡Vaya, güey! ¡Che, güey! ¡Ve todo en la ampallada! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la voz de procesador! ¡Al famoso de gente! ¡Vámonos a la expired! ¡Vámonos a la cachala y el chino! ¡El ochologo! Bolivia Mayorga Ahí están los almas vagantes Ahí están las chiquis Están chiquitas, no las veo ¡Párate, chiquis! ¡Elo Eloisa! ¡Para Chica del Teñor! ¡Y en los baños! ¡El Chico López presente! Ahí están Pásame ese saludo, compañero Écheme la mano, míralo ¿Te gusta el bolito? ¡Ah! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Vamos a un saludo para Justin Lanchelli y la familia Gómez desde la Casa Nueva! ¡Esa! ¡Pero parcero, puro parcero! ¡Pero parcero, puro parcero! ¡Uh! ¡Me llegué! ¡Vamos a la banda Bad Boys! ¡Vamos a la banda Bad Boys! ¡Allá nos vemos en su pieza! ¡18 de diciembre! ¡Vamos a la banda Bad Boys! ¡Ah! ¡Vamos a la banda Bad Boys! 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 ¡Príncipe del Chocolate! ¡Vamos a la banda Bad Boys! ¡Vamos a la banda Bad Boys! El Siboney El Siboney El Siboney El Siboney El Siboney La cumbia gogó para, ahí está la famosa güera, la acompañante güera, la mera mera, de Riguazo de la Vistada. Cumbia gogó, para vivirle a Claudia, sabrosa. Cumbia gogó, a gozar. La fresa no mancha, marihuana, de fresa. Cumbia gogó, a gozar. Cumbia gogó, a gozar. Qué bonita la música de Bolinio Mayorga, de los grandes ídolos de Marco Antonio. Para todos los Convoys de TVS Hidalgo, 24 de noviembre, todo gratis. Si volé con el canal de Gorras y el compadreja, ya vamos ya con la barbacoa. Allá nos vemos el 24 de noviembre. Si volé, sonido va y son. Ya anda pego, marihuana. Hay mucho el Mario, años que no lo veía tomar conmigo. Ya ha tenido chingos, han estado trabajando, gracias a Dios. Y la labor musical nos lleva con muchos rincones. Quiero tocar ese tema que lo voy a dedicar de una manera sabrosa. Nos piden guarachos peruanas, nos piden algunas ecuatorianas, de todo. Vamos a tratar de complacernos para que la gente los disfrute rico. Y bueno, pues antes de eso vamos a checaros una rodita bien sabrosa. Para que se acuerden, Mario Alberto, más conocido como Chiquimix, mi compadre, lo hicimos famoso gracias a su oído técnico, su colección de música de pasta. Ahora Chambacú, el máster de la cumbia, mi compadre Chiquimix, casi casi mi carnal, mi hermano. Para producirles el diablito que no se ha mochado con ninguna pinche cerveza, diablito. Guarachita Reyes y Neri Reyes, sus sindicales. Guaracha con Cha Cha Cha. Vamos a mirar. Es el halo. Luces. De Cartagena. ¿Lo vino tu señora? Ah, porque si ahí está. Están las ruedas de seguro. Luces de Cartagena. El pandera tropical habanero. Chico López. El Ciboné. Sabor. Puro pinche parcelito. Una chilenita hermosa. Muy bonita por demás. El burro y alambriz. Mi Dios quiere cantar. El choche y mi canal del peluchín. ¿Te acuerdas? Ahora sí que yo lo bailo. Con la tira y cha cha cha. Para Fabrino Bambolet. Mi modelo valga. Una guarachita. Mira mi gordo. Cha Cha. Guaracha. Pum. Cha Cha. Para Lino de Sansevas. En Brasil y en Argentina. En China y en Bogot. Para Emily Laurita. Y la colombiana. Estoy vacilando ya. Dale cha cha. Cha Cha. Cha Cha. Guaracha. Mi niña Maciés. Cha Cha. Porque es mi niña. Cha Cha. Regálame el sobrecito. Che Julio soy buena pinche peruana. Uy. Para el country la banda de la campesa guadalupana. Topical Piofito. En Calis. Cali y la chiquis. Conmigo en la mesa contigo. A huevo Cali. Y sus chiquis. Para tus chiquis. Mi delita hermosa. Muy bonita por demás. Me pidió que le cantara. Una barachita con Cha Cha. Ya llegó el voz peruano. Mi compadre Edgar. Para el chapano de los gelatines. Sonido chambelón. Que nos salga. Oye mira, mira que esta broca. Cha Cha Cha. Cha Cha Cha. Hola Chapo. Cha Cha. Cha Cha Cha. Si te veo. Cha Cha Cha. Ven. Virgen de la Argentina. En la Argentina. Perdón piche tremendo. Apoyando bienes. Todo baila. Y sus perillas. Saca la más seguido compañero. Estoy vacilando. Tremendito. Cha Cha Cha. Cha Cha. Guaracha con Cha Cha. Hola. Cha Cha. Guaracha con. Angie de Tepito. El de arriba y el de abajo. Tremendito. Para los recuas de Sansello, los Capos Salto. El Vipax. El Vipax. El Pecax. El Vipax. El Vipax. Y el Vipax y los Papaytas. Cha Cha. Cha Cha. Guaracha con. Cha Cha. Cha Cha. Guaracha. ¡Échame tres, échame tres! ¡Ahí! ¡Para Bredito y la Fresa! ¡Dale, Dietrichs! ¡Guarachito en los lados de Morelos! ¡A huevo puro peñón! ¡Ese piedra! ¡Dale, piedra! ¡Para el guicho, la voz! ¡Nombre la parcería Sociedad Motoclub! ¡Puera, guaracha, cocha! ¡Chao, cha! ¡Puera, cha, po! ¡Chao, cha, cha! ¡Cuera, cha, cha, cha! ¡Chao, cha, cha! ¡Puera, cha, po! ¡Chao, cha! ¡Para el peor, la mayor Borja, el Cheser! ¡Nombre el convertido en el Loco Angelito Sancero! ¡Negro, valgreso, pequeño, organización, vamos con 12! ¡De la Miguel Hidalgo! ¡Ajá! ¡Qué bonito tres! ¡Ventos y vetas ya se engañaron los vetos! ¡Edgar y la elite! ¡Y su compadre! ¡Y su compadre! ¡Y su bonita por demás! ¡El Pío de Miraca! ¡Ah! ¡Una barachita con cha, cha! ¡Su compadre de Cibopón! ¡Míralo! ¡Con la pina y cha, cha, cha! ¡Está para el tráfico! ¡Y ojito! ¡Oye, mira, mira! ¡Qué sabor que está! ¡Allá en la campestre! ¡Chao, cha, cha! ¡Guaracha, coño! ¡Chao, cha! ¡Qué cosa! ¡Chao, cha, cha! ¡Guaracha, coño! ¡Chao, cha! ¡Fíjense el sabor! ¡En Brasil y en Argentina! ¡Para la pisa y para el chocolate! ¡En el yembo! ¡Alas la cremino! ¡Déjala! ¡Qué pasó, cremino! ¡Estoy vacilando! ¡Algo aquí en el viento, eh! ¡Ausada! ¡Chao, cha! ¡Guaracha, poño! ¡Chao, cha, cha! ¡El sabor! ¡Chao, cha, cha! ¡Guaracha, poño! ¡Chao, cha! ¡El sabor! ¡El de arriba! ¡Ya llegó el mecánico, coño! ¡No tiene comparación! ¡Ya llegó ese señor Víctor! ¡Víctor Linares! ¡Venga, venga! ¡Guaracha, coño! ¡Con papayita! ¡Chao, cha, cha! ¡Guaracha, poño! ¡Chao, cha! ¡Este es el tema para mi carencita ojera! ¡Chao, guaracha, coño! ¡Chúpale que no siento carencitas! ¡Ahí va! ¡Guaracha, güey! ¡El tres! ¡Ay, mamá! ¡Y el tres! ¡Tiene el amor de procesador caro! ¡Chao, llorca! ¡Veto, si veta! ¡Vame! ¡Vamos a comer, amigo, para el terracional! ¡Chá, cha! ¡Rorras, combo y queyes! ¡Chá, cha! Allí tenéis Hidalgo, la comadreja, con el sabor. ¡Qué bonito, tres! Mi compadre El Piña, saludos a mi compadre El Piña, la encuesta organizada. ¡Algá! Mi compadre El Chiquis, así, el tres. Tiene que estar las nubes, ¿no? Dejá en el azul, que yo no veo. Todos están más ciegos, los chiquis. ¡Cuaracha! ¡Achipagón! ¡Para El Piña y El Brian! ¡Son cuarenta! ¡Todos los pelayos! ¿De tres? ¡Ah, perdón! ¿Sí, mamá? Cruzis, DJ Cruzis, el Rey Loco, y la China. ¡Ah, a la Sonia! ¡Mira a mi Sonia! ¡Quién era el bombón! ¡Ya se ha delegado el bombón! ¡Ya se ha delegado el bombón! ¿Se va? ¡Ya, cha, cha, huaracha, 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 huaracha! ¡Ay, pinche compadre! ¡Calibra, antes! ¡Gracias, Sonia! Vamos al burra, choche, a peluchín, todo el personal presente. Mi compadre, en la bris, gracias por esa gran invitación. Mi compadre, los de Cumbia. Mi amigo Chuy, los de Colombia, que hemos hecho algunos éxitos. Uno de ellos lo trabajamos allá en nuestro aniversario. ¡Qué mucha canción tan loca! Los de Colombia, ahí nos acompaña Chuy. ¡Qué bien, agrazo, hermano! ¡Ya han recuperado ese cabrón, hermano! Juanito del Tepito, Luz Gostelli, síganlo por internet, YouTube, TikTok. Todas las páginas oficiales de El Salidero en México. Hoy en día ha subido muchos videos de antaño, cuando tocábamos y nos iba a grabar Benji, cuando Juanito era simonero, porque lo mandaban a simoniar. Ahí andaba en su moto borracho, nada más. Pero ahí andaba trabajando, Juanito, un saludo esencial para ella, para todo su personal. Regresando a las pantallas, la tremendita. Para el piquero del sabor, la gente de San Diego Tropical Piojito, un saludo con todo nuestro cariño, un gran amigo de tantos años, Tropical Piojito, sí. Vámonos con las clásicas de Mayulinares, ahora voy a trabajarles este tema. Tengo el gusto de decirles que este tema le hicimos éxito. ¿Hace cuántos años, compadre? Hicimos las palmitas del Ecuador, la matarina, las guitarras de José Feliciano, las... Bueno, y este tema también no se puede quedar atrás, un clásico de Mayulinares. Báilame el Irmacoy, como lo hace mi compadre, el Beto Narocotas, Irmacoy, Irmacoy. ¡Le van a los sabrosos, todos vamos a la prisa! ¡Ahí está para todos los parceros de Colombia! ¡Ay, ay, ay! ¡Bónica TV! ¡Fontíban, fósani, no! ¡Agaborin, nanti, caina! ¡Vámonos a la barraja de el platón Salagucís! ¡Le vale de los chipios! ¡Le sí, no! ¡Bambata, no! ¿Qué dice? ¡Chim, machi! ¡Luces de nuestra arena recordando a Capulcaso! ¡Y el socio! ¡Y su güey de car! ¡Ah! ¡Samblado! ¡Ese me fue el nombre, güey! El Magi, perdón, perdón, el Pampata, el Malberto Jackson, que toca yo, Malberto, el bebe sus amantes, amantes de la noche, el amigo mi compadre Charmín, sigo peruano, ya no se arruin, ay, gajata, gajan, la buena familia Reyes, el Beto Medaní, Rusia, Andrés, el pueblo del Villalón, ahí están los seis, están pidiendo el lleno, donde va el saludo, Benito de Mayo de Guadalupe, vinieron las perezas, creció con el Magi de Inal en las perezas, y fames de las doctores, Juanito de los Curios, favor, DJ Magi, el amor no es racista, el camino es sin frontera, el esencial es de ser menos, ahí está la Jordi, ahí está la Jordi, ay, güey, viene con todo, Irma qué, Irma qué, Irma qué, Irma qué, Irma qué, el decimotoxi, Oble, Descobre, El Mayra, Jan, el de T, mi niño Julio, Julio Suárez, Sabrisa, Irma qué, Irma qué, para el Chiquis, el vea, Claudia, el tiña y la patrona, mi comadre, la abuela, la patrona, de mi jueza analizada, oye, la tremenda fuerza de Surios, al más vagal de Semper, Mayín, Hinares, Guadalesa Góndor, la qué, 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 Conchita, la de Catepe, Osita, oye, para el duro también, María, con los rumbos en México, Sonia, che, Sonia, vía la, Irma qué, qué, Ale papá, sótala, Irma, para el André, Antenrea, Irma qué, la colombia, le da un travieso, y ahora vas a tardar, vamos dice, Irma qué, para picar la carnita, con mancharina, todos los cabritos, Irma qué, Agüita papá, y te le gusta la princesa talibana, la ley de los haitianos, oye, Chico López, a huevo Chico López, y sus parceros, a del hueso, Raquel Luis, señores, Miguel Hidalgo, somos simboleros, y qué, Chico López, a mi la Irma Cule, el Irma Coy, 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 para mi niño Díaz, Manolo, Che, Manolo, o Machuco, Vámonos, esta canción dedicada para el sol, son bonitas, Coy, 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 su hija, mira, salió guapa, Pichico Padre, me parece la mamá, porque tú, estás bien guapo, ¡Aaah! ¡Hala, mis chiquis! ¡Ajuita! ¡Dale cuero, dale cuero! ¡Alma Zagaya, mi niño de Calibán! ¡Pómalo bonito! ¡Dale a la Sonia, que dice que te ama! ¡Para esa misma! ¡Dale a tienes perros! ¡Para Díaz Charry! ¡La mejor de la EFN! ¡Ilma Coy! ¡Al pedo en la cántara! ¡Su chicochito! ¡Buenos cuartos! ¡Buenos caribe! ¡66! ¡Llévate un pajarazo! ¡Jé, jé, jé! ¡Jé, jé, jé, jé! ¡Juego, Caco! ¡Juego! ¡Ese borrachito! ¡Las dados de Morelos! ¡Fueron pinche peñón de los vallos! ¡La chica de las trencitas a la brentita! ¡Para el chivino poniendo los tres! ¡Juego, fuego! ¡Mira qué bonito! ¡El simoneri! ¡Máganlo con los sesores para que soñamos terror! ¡Lotes cerrados! ¡Praya el caballero! ¡Lachapi! ¡Alboro! ¡Tonía el loco! ¡El hueso! ¡Sabroso! ¡El avenida Maciel! ¡Bien portada, bien Maciel! ¡Oblo! ¡Su jazz! ¡No la floja por nada! ¡Uh! ¡Je, je, je, je! ¡Cabina! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Dale cuero, dale cuero! ¡Sab! Los nudos solideros en Agustí Sur 82 086 ¡El Magí Vinales! ¡Ah, güey! ¡Ya está bailando, ya está bailando la tremendita! ¡Juanito del Temprito! ¡Dale rico! ¡Irma Coy! ¡En, en, 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 en! ¡Papá, papá, papá, allí! ¡Cabalazo se mueve porque no lo chupan! ¡Y ni deja chupar a Agustí el cabrón! ¡No la va a parar hasta el próximo lunes! ¡Estamos en el puente del Gran Fin! ¡Wow! ¡Nosita! ¡De Catepec! ¡De pan de losito chamacú! ¡Raúl el Trabieso! ¡La Miguel Hidalgo! ¡El combo de Telecidad! ¡Ya lo dije, para la gente de... ¡El Gordas, el comadre! ¡Comadreja! ¡Ejero y el Borrego! ¡Buenos combois! ¡El Macoy! ¡Panamino el Kiozá Seca! ¡El Recuerdo de los Años! ¡El Macoy! ¡El Macoy! ¡El Macoy! ¡El Macoy! ¡El Macoy! ¡Ahí va! ¡Qué bonito se ve a Andrés bailando, papá! ¡El Luchín Turra! ¡El Macoy! 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 ¡Qué pasa!